El ex viceministro de régimen interior Nelson Cox reaparece para acusar a los jefes de comunicación de los ministerios de justicia y transparencia institucional y de gobierno por inducir en su criterio a la violencia con el fin de culpar como autores de la desestabilización en Santa Cruz a evo morales y luis fernando camacho se está induciendo a la violencia de parte de quienes coadyuvan en la comunicación del ministro de justicia y del ministro de gobierno aquí hay un acuerdo lamentablemente para que se genere enfrentamientos en santa cruz porque están queriendo revivir nuevamente lo que se ha vivido el 2019 en ocasión del golpe de estado lo que fue esa forma de odio racial discriminatorio se ha agendado nuevamente en santa cruz lo mismo hay una inducción de parte de facilitadores de comunicación de esos dos ministerios conjuntamente el gobernador de santa cruz nosotros de verdad deploramos tipo de actitudes duales son de verdad hipocresías políticas y sociales de parte de estas dos autoridades de gobierno que no dicen de frente lo que están haciendo por detrás y esto lo digo con absoluta consulta sesión de la verdad yo recuerdo el pasado año en septiembre de el 2021 en ocasión de lo que fuese viceministro régimen interior lamentablemente fue la primera autoridad yo que reclamé acceso a la justicia para lo que fue el golpe de estado yo pedí que la fiscalía active el proceso contra luis fernando camacho exigí que se retome esa acción procesal y lamentablemente yo fui recriminado por el ministro de gobierno y lo denuncio públicamente no se podía tocar el tema de camacho ni se puede tocar el tema de camacho entonces a qué se está perfilando aquí hay un doble discurso un discurso confrontacional muy evidente y por detrás hay acuerdos oscuros que están pretendiendo generar una conflictividad en santa cruz para echar la culpa a organizaciones sociales para echar la culpa seguramente al momento socialismo y por eso hay un pronunciamiento de parte del movimiento socialismo puesto que se vienen nosotros a pedir que no se enfrente no se confronte no se busque este tipo de justicia por mano propia porque lo que corresponde la justicia corresponde a la justicia pero hacer un ánimo de venganza en este momento alimentar discursos de oligarquía versus las personas que trabajan es de verdad para nosotros algo condenable y ojalá intervenga inmediatamente las autoridades del estado porque no se puede permitir que sea creciente los niveles de atención los niveles de conflictividad el tema de los derechos humanos está por demás dejado de lado ojalá hasta la defensoría del pueblo intervenga pero este tema tiene un trasfondo político profundo en el que existe interés de parte del gobernador camacho y de parte de los dos ministros de estado que están inmersos en esta conflictividad entendemos bien justicia y gobierno están pretendiendo confrontación en santa cruz confirmado hagamos una barrida de los jefes de comunicación de ambos ministerios están alimentando en páginas de las redes sociales están alimentando a actores de lo que va a ser actores sociales para que hagan un ánimo discursivo de confrontación el tema de hacer no solamente el ser con marchas contra marchas el tema de hasta pedir la renuncia por favor en un estado democrático de derecho cualquiera que esté en contra de una autoridad electa un referéndum revocatorio es lo correcto pero no se puede en este momento por ejemplo decir que vaya la renuncia y esto no es sacar cara por camacho no esto están haciendo un escenario de lo que es totalmente condenable en todo estado democrático de derecho entonces ese ánimo están buscando los tres caballeros porque aquí no es un tema de quienes están por detrás que están buscando al confrontar que están buscando al enfrentar hay intereses políticos muy muy pesados que tiene que ver también hasta con estos discursos de federalismo que seguramente van a crear anunciados la ex autoridad recalcó como escuchamos que no saca cara por camacho pero afirma que existe un acuerdo para que se generen enfrentamientos en santa cruz que apuntan a revivir los sucesos de 2019 que denomina como golpe de estado nelson cox califica de actitudes duales culpando a eduardo del castillo e iván lima por hipocresía política ya que según él no dicen de frente lo que hacen por detrás el tema de poder ver en este acto de que se ve muy clarito dice el pueblo está afectado que también se afecten los empresarios ese tema de ver diferencias sociales para tratar de ver que se resuelvan confrontaciones internas es para nosotros muy peligroso y peligroso porque esto busca violencia busca que exista justificación para la venganza y esa justificación para la venganza es absolutamente al contrario a la vigencia de derechos humanos entonces nosotros decimos en particular me consta que hay una hipocresía en este momento y tenemos que llamar a las partes no se puede dejar más pausado el tema de santa cruz no se puede dejar librado a más días para resolver un tema que corresponde administrativamente resolverlo para el tema de la fecha del censo nelson cox a su vez cuestiona la designación del nuevo comandante de las fuerzas armadas hugo arandia a quien acusa de haber ayudado a la resistencia juvenil cochala considerado grupo paramilitar por el más con el financiamiento de combustible en 2019 estamos iniciando el mes de noviembre hoy día va a haber más actos para conmemorar la vida de quienes han puesto en este espacio una lucha porque el 2019 han muerto muchas personas y han muerto porque existió conflictividad lamentablemente el general arández estaba muy metido en todo lo que es el financiamiento en gasolina y combustible la resistencia juvenil cochala yo de verdad cuestiono este tipo de determinaciones me causan mayor preocupación como defensor de derechos humanos es un tema que tiene que analizarse en sus proyectos contra peor aún en el momento que estamos viviendo de verdad estamos buscando nosotros alicientes horizontes de pacificación horizontes de encuentro en un diálogo sincero y una determinación de lo que son autoridades de estados pero tomar la cabeza de alguien que tenía cuestionamientos y que tiene cuestionamientos porque hay audios hay investigaciones de lo que fue su vinculación directa él obedecía al ex ministro de defensa inmediatamente financiaron la gasolina la resistencia juvenil cochal dos son elementos que están por detrás y que también en éste tiene que merecer un nivel de análisis integral para que no genere situaciones encontradas y lo que es peor alimente la intención de violencia que se está pretendiendo en santa cruz